Empresarios del sector anticiparon una nueva suba en los combustibles. Si bien indicaron que se evalúa un incremento de entre el 5 y 10%, sostienen que el aumento no podría ser menor al 7%. Si se toma como punto de partida desde que se desreguló el precio de los combustibles, la suba acumulada es de casi el 30%. El 5 de abril pasado los combustibles habían subido un 4,5% en Shell y Action, en tanto que YPF una semana después también había aumentado, pero el 3%. Mientras que los empresarios del sector dicen que hay un atraso del 20% en el valor de los combustibles, desde el gobierno nacional lo señalan como principales responsables de la actual inflación.